Buenas, hoy va a ser un vídeo así, ameno, yo que sé que voy a intentar ser empático. Os voy a contar la historia de este canal y por qué no me habéis conocido hasta hace poco. Es que llevaba dos años bloqueado. Este canal lo fundo en dos... bueno, le doy contenido. Se crea antes, pero en 2019 es cuando le empiezo a dar contenido. Y en mi ciudad, donde trabajo, pues hay gente que le parece mal que crease yo un periódico, o sea, de la nada, fundé un periódico. Y, oh, pecado, el periódico mío es el nombre de este canal. Sí, porque igual alguien se pregunta, ¿por qué se llama esto La Bañeza hoy? Es el nombre del periódico que fundé, porque este canal lo fundé para hacer cosas del periódico, para hacer videonoticias. Pero bueno, como nadie los aceptaba y no los quería ver, etc., tuve que derivar a hablar de política, de actualidad, de mi vida, de otros temas, porque si no, no hubiese llegado a mil suscriptores. He necesitado, pues, un público más internacional, porque en la ciudad mía no aprecian lo que hago. Bueno, no solo no aprecian, sino que subía... O sea, yo perdía horas haciendo reportajes, yendo a conferencias. Me trababa conferencias de dos horas, de un médico las grababa, editaba dos horas. Cada cinco minutos de cada vídeo es una hora de edición. En mi programa, en mi ordenador, tarda una hora el programa. Una vez que acabo de verlo todo y tarda en crear la película, por cada cinco minutos que dure... O sea, que un vídeo de 20 minutos son cuatro horas, más luego lo que se tarda en subir. Bueno, pues subía conferencias de prestigiosos médicos y científicos, hablando sobre el cáncer, etc. Y había siempre alguien que daba un like, un like, ¿por qué? ¿Por qué lo hice yo? ¿Por qué? ¿Por qué Emilio es malo? ¿Por qué? Pues por... ¿Quién empezó diciendo que soy mala persona? Pues gente... delincuentes. Hay gente que ha cometido delitos, prevaricación, alcaldes, etc. Entonces, me criticaron para que no se creyese lo que publicaba. Y me llevaron a juicio, ¿eh? Gané todos porque pude mostrar que todo lo que decía era verdad, ¿no? Pero claro, crearon tal reputación mía para hundirme a las ventas que nadie me compraste y que nadie se anunciase en mi periódico, que también intentaron hundir este canal. Y lo consiguieron. De hecho, me denunciaron todos mis vídeos, incluso los que había visto YouTube, que eran buenos. O sea, que en alguno puede decir un taco, o sea, podía decir algún taco. Pero me denunciaron todos los vídeos, no sé si por delito de odio. Entonces, YouTube se creyó todas las denuncias y vídeos que había él monetizado y comprobado y revisado. Porque se los daba a revisión, me los desmonetizó y he estado en off. Este canal ha estado apagado durante dos años. De 19-20, 20-21. En teoría tardan un año, pero conmigo tardan dos por lo de la pandemia. Bueno, había gente que me daba un like. ¿A qué vídeo? Pues una conferencia de un prestigioso médico hablando sobre el cáncer. O sea, fijaros el odio para intentar tirar un canal y la reputación de una persona diciendo No me gusta. Y digo, ¿qué no te gusta? Que un médico te informe del cáncer. Bueno, al final, uno que no se ha provencido, hice otro canal con este tema. Y lo separé. Pero bueno, hay gente que todavía me critica porque el nombre del canal es La Bañeza Hoy. A ver, mi periódico se llama La Bañeza Hoy. En mi Facebook, La Bañeza Hoy. Y en mi Twitter, La Bañeza Hoy, que sí. A ver. Pero, yo qué sé. Es que esto es normal en cualquier parte del mundo. Que utilizo el nombre de La Bañeza. ¿Les parece mal que utilice el nombre de la ciudad? A ver, La Gaceta de Salamanca, Valladolid, El Día de Valladolid, El Diario de León, Washington Post, New York Times, Chicago Post, Chicago Tribune, London Herald, todas las ciudades, tiene un periódico que lleva el nombre de la ciudad. Imagino que, no sé, Murcia Hoy, o hay varios hoy en España. Pero bueno, tienes el nombre de la ciudad acompañado de algo. Post, Tribune, Times, Hoy, USA Today. O sea, es lo más normal del mundo. No creo que en ninguna ciudad, oh, La Gaceta de Salamanca, vamos a denunciarla porque usa el nombre de Salamanca. Estás apropiándote del nombre de Salamanca. O sea, ¿cómo pones ahí el nombre de Salamanca? Estás tirando la reputación de nuestra ciudad. Así piensan aquí. Bueno, a lo que iba. Que sí, yo comprendo que Twitter solo tengo uno. Y el Twitter, pues le voy a dar la razón a la gente que me critica. No todo es a mi favor, también hablo en mi contra. Porque uno es objetivo, ¿no? Sí, a ver, uso el Twitter a veces para responder a personajes famosos, por lo que sea, a Errejón, a Elisabeni, a... Pero el Twitter, normalmente, lo que retuiteo son noticias de mi periódico. Que me tenía que haber hecho dos. Twitters, pues yo qué sé. Ya manejo bastantes redes sociales como para manejar dos Twitters más, ya me canso. En retuiteo noticias mías. Y sí, en preguntas y respuestas, pues a veces opino a través de mi Twitter. Pecado, lo siento. Opino a través de Twitter de empresa. Pero es que en mi empresa no hay nadie más que yo. Seré el único periódico del mundo hecho por una persona, yo qué sé. Pero todo le parece mal a la gente. Y bueno, pues como les parece mal, me denuncian los vídeos, me denuncian mi trabajo, van hablando mal de mí. He visto capturas de pantalla y cosas que han pasado por WhatsApp para atentar contra mí, contra mi reputación, para decir que soy malo, para que nadie me compre y se anuncie. O sea, hay gente que, pues como no tiene otra cosa que hacer, en vez de hacer ellos algo positivo, se dedican a hundir la vida y la reputación de los demás. Que cuando en realidad yo lo que intentaba es hacerles un bien a ellos. Porque cuando yo denunciaba en mi periódico un caso de corrupción de un alcalde o de un ayuntamiento, estaba diciendo que, oye, están utilizando el dinero de todos vuestros impuestos para beneficio propio, por ejemplo. Pero, o sea, os estoy ayudando. Como cuando he subido aquí vídeos criticando el uso de la mascarilla en mitad del campo o del monte. Pacío. A ver, que yo tengo la excepción de uso de mascarilla. Yo podía haberme callado y ya estaba. A mí me da igual. Yo voy por mitad de la calle sin mascarilla. Porque tengo excepción médica. Pero encima que he hecho vídeos mojándome para ayudaros a vosotros, para que no os coartan las libertades y pidiendo cosas lógicas. A ver, que no es negacionismo. Si tú puedes mantener la distancia, puedes mantener la distancia. Y puedes, y si no hay nadie por la calle, como ocurre en la mitad de España, la España vacía, pues es un absurdo ir en mitad de la calle si no hay nadie más con mascarilla. Pero bueno, o sea, uno, aquí se la juega, pierde publicidad. Porque claro, si criticas al gobierno, pues el gobierno no se te va a anunciar, ¿no? O sea, si criticas a la diputación, pues la diputación no se te anuncia. Si criticas al gobierno regional, pues el gobierno regional no te da publicidad. Que yo podía haberme callado y recibir publicidad de todos, pero yo he defendido a la gente. Y la gente me lo agradece, pues, oye, claro, oye, sí, oye, gracias, has publicado esto y me publicas esto. Pero claro, cuando publicas algo que no me ha gustado a mí, eres malo. Entonces por eso soy malo para muchas personas y por eso me tiraron este canal. Y bueno, lo he vuelto a recuperar dos años después a ver cuánto me dura en pie. Porque igual la gente me dulce a todos los vicios. Bueno, está desmontizado. De momento, una otra cosa que ha hecho YouTube, ha abierto canales para no cerrarlos, o sea, para que no le digan que censura. Pero todos los vídeos, hable de lo que hable, hable de lo que hable. Puedo hablar, yo qué sé, una conferencia contra el cáncer de un médico, pero me está, aparecen desmonetizados. Bueno, pues nada, eso es todo. Esto es el motivo por el que me odia a la gente. Es una absurdez, pero bueno. Hay gente que se aburre, ¿no? Muy buenos días. Gracias.